Carmelina de los Ángeles, doceavo episodio, tiempos de colonia, territorio de sopó en la nueva Granada, hoy Colombia. En el episodio anterior se descubrieron las dotes de la Gabriela Langaruta y de dichada, quien tenía el don de la fertilidad. Lo que tocaba florecía. Se reveló también el valor de la danza y el canto gutural como herramientas de prosperidad. La Carmelinita se admiró por la repartidera de agua de la Rafaela y al final de ese episodio asistimos a la llegada de una japonesa que fue llevada a la pequeña hacienda luego de que unas luces extrañas apareciera en el del cerro de Ica, un cerro hoy llamado Pionono. Continuemos. Rafaela la niña indígena y Gabriela la langaruta llevaron a la tal japonesa a una de las habitaciones que había desocupado en la casa y allí la recostaron. La Rafaela, que aparentemente sabía de todo, la saludó diciéndole en japonés, bienvenida a casa. Mientras tanto, fuera de la casita la Carmelinita de Los Ángeles quedó con los cuatro señores bonitos que habían traído a la nipona. Ellos, aunque se parecían muchísimo, no eran los mismos que Carmelina había conocido. Eran cuatro hombres bonitos diferentes. Y entonces la Carmelina pensó, son doce, doce señores bonitos. Los cuatro, cuando quedaron solos con Carmelinita flacuchenta, se presentaron y dieron sus raros nombres. De esos nombres, Carmelinita sólo entendió Uriel y Ariel. Allí solitos, el tal Alier, que parecía ser como el líder, le dijo a Carmelina que le dejaban una nueva joven y que se preparara porque podrían venir más. Entonces, Carmelina, inocente de todo lo que ocurría, sin el menor asomo de malicia, pensó para sus adentros. ¿Y estos quiénes son? ¿Son recolectores de mujeres o recolectores de impuestos? En ese momento, el tal Uriel, parado a un lado de Ariel y atento a la conversación, como si hubiera escuchado los pensamientos de Carmelinita, Carmelina, soltó la carcajada. Ariel, por su parte, miró a Uriel con rostro rocedero y continuó. Muchas vendrán, y en un año, cuando Rafaela cumpla 15 años, volveremos por ella. Carmelina, al escuchar que se iban a llevar a Rafaela, se tambaleó como aturdida. Y entonces, furiosa como en sus tiempos de regordeta, se regó en prosa, y al tiempo que grosería va y grosería viene, ágilmente cogió una escoba parada al lado de la banca de madera a la entrada de la pequeña hacienda, y la blandeó amenazante contra los señores bonitos. Los cuatro señores se miraron, y entonces rieron al unísono. ¿De qué se ríen? dijo la Carmelinita, furiosa. ¡A Rafaela no se la van a llegar! Carmelina, muy ofuscada al tiempo que blandía la escoba, dispuesta a asestar el primer el golpe en la cabeza de Ariel, volvió y repitió. ¡A Rafaela no se la van a llegar! Mientras avanzaba para pegarle al señor Ariel, el tal Uriel suavemente la tomó de un brazo deteniendo el golpe que venía, y al tiempo le dijo, no, 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 no te afames, será por un momento, luego Rafaela volverá, solo será un rato, un rato y nada más. El tal Uriel fue tan convincente, suave y cariñoso en sus palabras, que Carmelina se detuvo, bajó la escoba y se sonrojó de vergüenza por su actitud. Mientras tanto, Uriel, mirando a sus compañeros, les dijo sonriendo, ¿Vieron? ¡Ya habla francés! Cuando Uriel dijo francés, Carmelina, que no hablaba ni papa de ese idioma, se sorprendió. Se sorprendió a sí misma, reconociendo que había sido grosera en esa lengua. Los cuatro caballeros sonriendo la miraron tiernamente. Entonces, el tal Ariel se le acercó y sacando de una mochila de tela fina agarrada al cinto con una cuerdita, le entregó a Carmelina tres bolsas de cristal blandito que contenían esas cosas blancas. Unas cosas blanditas como gelatina de pata de vaca. Entonces, hablando en francés, Ariel le pidió a Carmelina que le devolviera la cosa blanca que le había dado Rafael. Carmelina entendió perfectamente ese idioma y entendió que le pedía la bolsa que ella y Gabriela habían estado turnándose en las mañanas. Entonces, agachándose, la sacó de un profundo bolsillo que había en su vestido y se la entregó a Ariel. El tal Ariel recibió la bolsita de cristal blandito y entonces le dijo, Ahora les toca el japonés, Rafaela no lo necesita. Carmelina miró sorprendida. Luego el tal Ariel se acercó a ella y le pidió que abriera la boca. Carmelina sintiéndose apenada por su fea dentadura, le abrió. Los tres caballeros se acercaron a mirar como si fueran dentistas. Todos sonreían. Uriel sonriendo dijo, blancos como perlas. En eso llegó Rafaela, quien dejó solita a la japonesa con la Gabriela venida productiva. Entonces, los tres señores bonitos fueron hacia Rafaela. Carmelina cerró la boca. Luego, ellos con Rafaela se apartaron un poco y hablaron un rato. De cuando en cuando miraban a la carmelinita. La flacuchenta entendiendo que querían privacidad se retiró unos pasos y parada frente a la casa y pensando en blanca como las perlas, se tocó los dientes con la lengua y así lo hizo una y otra vez. Ella lo único que encontró raro es que, de las cuatro muelas que le faltaban, no sentía los huecos en las encías. Un ratico después, los caballeros bonitos se acercaron a Carmelinita, seguidos por Rafaela, y allí se despidieron. Entonces, uno de los caballeros, sacándolo de debajo de la capa bonita y sadosa, le entregó a Rafaela un paquete grande, cubierto con un cristal blandito y transparente. Ahí dentro, se veía algo como azul. Rafaela lo recibió y luego, todos con cortesía se despidieron. Los caballeros se fueron por donde no habían venido. Luego, Carmelina con los dedos en la boca siguió tocándose la dentadura. Entonces, se acercó a Rafaela y antes de abrir bien la boca frente a su rostro, le preguntó, ¿Rafaela, tengo algo en la jeta? En ese momento, Rafaela con su paquete, se acordó de la japonesa, y sin decir nada, tomó a la Carmelina de un brazo y la empujó hacia la casa. Ya en la habitación, las dos mujeres encontraron a Gabriela agarrando por debajo de los hombros a la japonesa, mientras la tenía con la falda arriba, sentada a la fuerza en una basenilla de madera. La japonesa, con los ojos desorbitados, decía y repetía con cara de tragedia, Y al tiempo que la japonesa decía eso, Gabriela afanada repetía, Se va a cagar, se va a cagar, se quiere cagar en la cama. La japonesa, tratando de pararse, repetía, Entonces, la Rafaela que lo sabía todo, al ver aquel tremendo espectáculo, corrió y dijo, No, no se va a cagar, está diciendo que tiene hambre. Gabriela preguntó, ¿Qué? ¿Qué tiene hambre? No tiene popó. La japonesa repetía, Todas soltaron la risa. Rafaela entonces soltó el paquete en la salita convertida en almacen de harina, Y con garbelina, fue ayudada a levantar a la joven japonesa, Obligada a sentarse en la basenilla. La japonesita, era una joven de unos 20 años, Delgada y bajita. Era bonita. Vestía una túnica de seda muy sucia, Manchada de tierra y de sangre. En la cabeza, tenía el cabello peinado con una moña medio desbaratada, Una moña amarrada por una cinta, Y sostenida por un palito de madera. Mientras Carmelina y Gabriela la productiva, Acostaban nuevamente en la cama a la tal japonesita, Carmelina tomando la vela de cebo encendida, Salió del cuarto rumbo a la cocina. En la habitación, Todo quedó en penumbra, Y la japonesa no paraba de decir en su idioma, Que tenía hambre. Un minuto después, Llegó Rafaela con dos bananos, Y pelándolos los ofreció a la japonesa. El resto de la noche, La pasaron limpiando y cambiando a la japonesa, Quien seguía diciendo que tenía hambre. Esa misma noche, Pasaron otra cama a la habitación de Carmelina, Y allí, Confinadas, Apretadas y atiborradas, Finalmente las cuatro mujercitas se durmieron. Al día siguiente, Después del amanecer, Carmelina despertó, Y entonces no vio a la japonesa en su cama. Alarmada, Llamó a sus compañeras, Y todas afanadas salieron de la habitación a buscarla. Al final, Encontraron a la nipona en la cocina. Estaba sentada frente al canasto de pan. La japonesita, Comía como loca. Después de desayunar, Carmelina y Gabriela dejaron a la japonesa con Rafaela. Y entonces fueron al pueblo a comprarle ropa a la nueva inquilina. En el camino, Carmelinita, Recordando las bolsitas de cristal blandito, Sacó dos del bolsillo profundo en su vestido, Y le entregó una Gabriela. Luego las dos, Sacaron la cosa blanca y blandita, Como gelatina de pata de vaca. La amasaron, Le dieron forma de media luna, Y la colocaron en sus bocas. Entonces, Carmelina, Recordando las palabras del señor bonito, La sacó. Y antes de mostrarle exageradamente los dientes a Gabriela, Preguntó en francés. Gabriela, ¿Tengo algo en la jeta? Gabriela se sorprendió, Y aterrada preguntó, Carmelina, ¿Hablas francés? Carmelina quedó muda, Y como aterrada, Metió nuevamente en su boca la cosa blanca y blandita, Como gelatina de pata de vaca. Entonces siguieron el camino. Las dos mujeres no se habían arreglado al salir de la casa, Y bañarse con ese frío en la mañana, Ni pensarlo. Aún así, Con su pelo peinado por el viento, E iluminado por el sol, Al avanzar hacia el pueblo, Ellas parecían hermosas diosas, Que caminaban contoneándose con gracia y seguridad, Por un camino olvidado, Rodeado por los antiguos bosques y selvas de Sopón. Al llegar a la plaza central del pueblo, A esa hora vacía, Ellas vieron gente parada en la puerta de la iglesia, Gentes paradas en el atrio, Que iban a asistir a la primera pisa. El cura parado en el atrio, Con su roquete blanco y puesto encima de la sotana, Recibía sus innumerables fieles. El cura mirando a ver si venía alguien más, Vio dos figuras femeninas, Que cruzaban la plaza acercándose. Entonces, El curita reconoció a Carmelina, Y vio a la otra mujer que caminaba con ella. Al momento, El curita asustado dijo, Dios mío, ¡Otra bruja! El cura por andar miedoso, Encerrado en la casa cural y la iglesia, No se había enterado de la presencia de la Gabriela. Y allí parado como petrificado, Se quedó mirando a las mujeres. Ellas siguieron su camino rumbo al almacén. Entonces, Al pasar frente al atrio, Mirando al cura, Las dos mujeres con la gelatina blanca, Aún dentro de sus bocas, Le sonrieron al sacerdote. Carmelina con cara de burla, Y Gabriela con cara coqueta. El cura, Al ver que en la boca de las dos mujeres, Salía una cosa blanca como baba, Salió de su parálisis. Y girando, Entró corriendo a la iglesia, Al tiempo que gritaba, ¡Otra maligna! ¡Otra maligna! Ese día, No hubo misa. Al acercarse al almacén, Ubicado en una esquina de la placita, Aledaño a la iglesia, Un caballero joven, No conocido de nadie, Montado en un hermoso alazán, De patas y cascos grandes, Pasó por el lado de las dos muchachas. El no conocido de nadie, Vestía una capa roja, Que cubría la grupa del caballo, Y tenía puesto un sombrero tricornio, Del mismo color de la capa. Sonriendo, El hombre, Pasó por el lado de las niñas. Carmelina y Gabriela, Aterradas por los gigantes del caballo, Pararon, Y entonces, La Gabriela venida a productiva, Se quedó mirando al joven. El no conocido de nadie, También se quedó mirándola, Desde lo alto. Y lo hizo a medida que pasaba. Gabriela con la jeta abierta, Y la cosa blanca aún dentro de ella, Se giró siguiendo al joven con la mirada. Fue tanto el giro de la Gabriela, Que al final casi se cae. Entonces Carmelina, Agarrándole aterrada, Le dijo, Uy, mijita, Usted no aguanta ni un volteado. La Gabriela se sonrojó. El caballero no conocido de nadie, Desde su puesto en la montura, Y también exageradamente girado, Miraba a Gabriela sonriendo. Después de trastrabillar, La Gabriela volvió a mirar al joven, Y este, Con sonrisa que no mostraba, Los dientes, Le guiñó un ojo. La Gabriela sorprendida, Se llevó una mano al pecho, Y sintió que las piernas le temblaban. En la pequeña hacienda, El paquete envuelto con un cristal blandito, Dentro del cual se veían unos reflejos azules, Continuaba a un lado de los bultos de harina, En la pequeña salita, Que ahora también era almacén. En la cocina, La japonesita no paraba de comer. Este cuento, Continuará.